y acete caro gente acete caro lee la lección de hoy sabes que cuando yo llegué cuando yo llegué aquí a Argentina hay frases que son muy comunes del pueblo argentino que a mi como extranjero me me doy cuenta que tiene sentido pero me conmueve por ejemplo como se saluda un argentino con otro todo bien todo bien primero todo bien otra cosa es acete caro acete caro pero el acete caro ese culposo totalmente recontra recontra culposo por eso te digo de mi depende la salvación del mundo acete caro acete caro acete caro aparte es muy argentino que debe ser muy de venezolana también la responsabilidad es de ellos a mi eso es una responsabilidad de que al pueblo le vaya bien no es que los venezolanos seamos santos en venezolanos te dicen acete caro asume tu peo simple y claro ahí está claro que te metiste en el peo así que asúmelo claro el acete caro tiene como algo un poquito más heavy porque es como que toma la bomba o sea jugando a la bomba con los chicos pasando la pelota es lo mismo la papa caliente obvio toma te toca a vos papito acete caro ajá y yo soy inocente en esa historia esta es la parte más hija de la gran chingada yo soy inocente y casi que estoy sufriendo porque vos no te haces cargo ese es el subtítulo de lo que está diciendo viste las películas dobladas cuando vos entendés lo que están diciendo me pasa mucho con el italiano por ejemplo voy entendiendo lo que está diciendo y el subtítulo de italiano dice algo totalmente diferente no no lo mejor lo mejor son los animes ahora y abajo aparece buenos días solo para decir eso dijo buen día que bárbaro ahí uno dice coño ahí tuvieron que haber dicho algo más como por deducción no puede ser tan difícil decir buenos días en chino en japonés entonces coño yo no no es que sea fanático de los animes pero cuando voy a decir coño yo veía la época esa que me atravesaba por ahí entonces aquí tienen que estar diciendo otra vaina por simple deducción bueno vamos a comenzar a leer dice lección 186 de mí de ti depende la salvación del mundo he aquí la afirmación que algún día erradicará de toda mente vestigio de arrogancia todo vestigio de arrogancia mamita querida he aquí el pensamiento de la verdadera humildad que no te adjudica ninguna otra función excepto la que se te ha encomendado este pensamiento supone tu aceptación del papel que te fue asignado sin insistir en que se te asigne otro viste que cuando yo trabajé en el colegio y hablaba con los chicos acerca de la madurez yo le decía mira la madurez no es que aprendas 20 libros más y que actúes conscientemente eso forma parte pero lo que realmente es la esencia de la madurez es que asumas la responsabilidad porque lo que te toca a ti no por lo que le toca a los demás es a ti pero ahí también podría haber un riesgo de culpa coño porque no está estudiando no está rindiendo no está es parte de ese hacerte cargo ¿no? pero ahora cuando es de la mano de Dios assume otro otro nivel ahí va con lo que te iba a decir y creo que se puede seguir desde ahí que es ayer decíamos ser intransigente en ese ser intransigente con mi propio ego está un hacerme cargo porque a ver una cosa es que yo me haga cargo porque yo me tengo que hacer cargo de esta solución y otra cosa que yo te diga que vos me digas hey Gabo hacete cargo vos loco mirá que acá es todo el quilombo que está moviendo arreglalo que hay una diferencia muy grande entre el hacerte cargo que el argentino usa todos los días con que él hey epa me tengo que hacer cargo de esto que estoy viendo me tengo que hacer cargo que estoy diciendo de acá y no estoy sintiendo la palabra de deseo la paz de Dios ahora y cuando el hacerte cargo es le decimos al maestro Jesús hey loco hacerte cargo encárgate vos de esta que no sabemos más ahí y ojo no le puedes decir a Jesús hey hacerte cargo no sino hey loco hacerte cargo tú me dijiste que me metiera en este quilombo así que ayúdame ayúdame y es lo que él está esperando coño al fin entendiste déjame que yo me haga cargo coño tú te imaginas lo liberador que es poder sentirlo no es que poder sentir como que hey hacerte cargo tú o sea como que yo tenga la certeza de que mañana no me va a hacer falta nada mira para mañana necesito esto 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 hey loco hacerte cargo como que que yo no lo puedo decir como tú negro hacerte cargo negro hacerte cargo poderle poderle decir tú te imaginas Gabo que tú te despiertes mañana así tal cual negro hacerte cargo vos eh la libertad que tú tendías como de y y sentir el toque de que déjame que yo me hago cargo ahí está la mano amigo este pensamiento supone tu aceptación del papel que te fue asignado sin insistir en que se te asigne otro no emite juicios acerca de tu papel tan solo reconoce que la voluntad la verdadera voluntad de Dios se hace tanto en la tierra como en el cielo une todas las voluntades de la tierra en el plan celestial para la salvación del mundo y les restituye la paz del cielo no nos opongamos a nuestra función no fuimos nosotros quienes la establecimos no fue idea nuestra se nos han proporcionado los medios para desempeñarla perfectamente lo único que se nos pide es que aceptemos nuestro papel con genuina humildad y que no nos neguemos con aire de falsa arrogancia que somos dignos de él poseemos la fuerza necesaria para hacer lo que se nos pide llevar a cabo nuestras mentes están perfectamente capacitadas para desempeñar el papel que nos asignó uno uno que nos conoce bien Dios acepte cargo después se digo Espíritu Santo acepte cargo Jesús acepte cargo puede que la idea de hoy te parezca bastante seria mientras no entiendas su significado lo único que te dice perdón lo único que dice es que tu padre todavía te recuerda y te ofrece la perfecta confianza que tiene en ti su hijo no te pide que seas en modo alguno diferente de como eres que otra cosa si no esto podría pedir la humildad y que otra cosa si no eso podría negar la arrogancia hoy no dejaremos de cumplir nuestro cometido con la engañosa excusa de que es un insulto a la modestia es el orgullo el que se niega a responder a la llamada de Dios fila con eso hoy dejaremos a un lado todo vestigio de falsa humildad para poder escuchar la voz la voz de Dios revelarnos lo que desea que hagamos ahora en ese hacete cargo te toca ahí porque dice hoy dejaremos a un lado todo vestigio de falsa humildad para poder escuchar la voz la magnitud de lo que te está pidiendo o sea para que ustedes tengan una idea de en este camino que tú y yo estamos recorriendo cuántas veces Gabo no nos ha llegado a la duda coño realmente esto es lo que quieres que haga Espíritu Santo Maestro Jesús coño porque alguna vez se siento que me faltan recursos no llega la gente coño realmente estoy haciéndolo para algo y cuando tú y también es si lo que se te encomendó es eso vas a volver a recibir la señal y vas a recibir certeza en el camino entonces la verdadera humildad es la que dice coño ¿sabes qué? yo me metí en esto no por mi propia voluntad yo lo hice siguiendo siguiendo la voluntad de Dios coño pero pero el punto es estoy haciendo tu voluntad cuando tú tratas de imponer una agenda ahí ya empiezas a hacer tu propia voluntad cuando y ¿cómo es eso? es ir es ir en pos de algo con una agenda oculta el ego arma su propia agenda en esto entonces se empieza a mover algo que está aquí por eso hay que revisar cada día hey loco hacete cargo no pondremos en duda nuestra capacidad para llevar a cabo la función que nos ofrezca solo estaremos seguros de que él conoce nuestras fuerzas nuestra sabiduría y nuestra santidad y si nos considera dignos y si nos considera dignos es que lo somos punto es solo la arrogancia la que opina lo contrario hay una manera y solo una de liberarte del encarcelamiento al que te ha llevado tu plan de querer probar que lo falso es verdadero acepta en su lugar el plan que tú no trazaste no juzgues si eres o no merecedor de él si la voz de Dios te asegura que la salvación necesita que desempeñe tu papel y que la totalidad depende de ti ten por seguro que así es los arrogantes tienen que aferrarse a las palabras temerosos de ir más allá de ellas y de experimentar lo que podría poner en entredicho su postura los humildes en cambio son libres para oír la voz que les dice lo que son y lo que deben hacer loco hacete cargo hey maestro Jesús dale hacete cargo tú espíritu santo si tú me mandaste por aquí tú me vas a dar los recursos tú me vas a dar las ganas tú vas a poner la gente que corresponde y eso es en el negocio del abuelo Chiche o en lo que sea no hay que la arrogancia forja una imagen de ti que no es real esa es la imagen que se estremece y huye terrorizada cuando la voz que habla por Dios te asegura que posees la fuerza la sabiduría y la santidad necesaria necesarias para ir más allá de toda imagen tú a diferencia de la imagen de ti mismo no eres débil tú a diferencia del cuerpo que te fabricaste no eres débil no eres ignorante ni impotente el pecado no puede mancillar la verdad que mora en ti ni la aflicción puede acercarse al santo hogar de Dios mira lo importante me quedo ahí porque esto lo quiero grabar en mi mente y en mi corazón en mi corazón sobre todo tú posees la fuerza la sabiduría y la santidad necesarias y esa y esa fuerza sabiduría y santidad necesaria implica necesariamente que yo diga hacete cargo pero se lo diga a quien en verdad se hace cargo no 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 a cualquiera cuando sepas quien marcha a tu lado no dudará viste lo que dijimos en la introducción de estas lecciones que decíamos al final el maestro Jesús nos dice si tú una de estas lecciones la sientes y la practicas de todo corazón de la 181 a la 200 incluye todo el material que te hemos dado pero si además las comprendes en contexto vas por buen camino eso nos lo dice el maestro de Subaya el pecado no puede mancillar la verdad que mora en ti ni la aflicción puede acercarse al santo bar de Dios esto es lo que te dice la voz que habla por Dios y según él te habla la imagen se estremece se estremece e intenta acatar la amenaza que le resulta atacar la amenaza perdón atacar la amenaza que le resulta desconocida al sentir que sus cimientos se derrumban déjala ir la salvación del mundo depende de ti y no de ese pequeño montón de polvo cuerpo entiendes que podría esa imagen decirle al santo hijo de Dios porque tiene él que preocuparse por ella en absoluto y así hallamos nuestra paz aceptaremos la función que Dios nos encomendó que perdón pues toda ilusión descansa sobre la absurda creencia de que podemos inventar otra función para nosotros los papeles que nosotros mismos nos hemos auto asignado son cambiantes y parecen oscilar entre la aflicción y la dicha estática del amor y de amar podemos reír o llorar recibir el día felizmente o bien con lágrimas nuestro estado de ser parece cambiar según experimentamos múltiples cambios de humor y nuestras emociones nos remontan hacia lo alto o nos estrellan contra el suelo sumiéndonos en la desolación ¿es este el hijo de Dios? ¿habría podido él crear semejante inestabilidad y llamarla su hijo? aquel que es inmutable comparte sus atributos con su creación ninguna de las imágenes que su hijo aparenta forjar afecta lo que él es estas revolotean por su mente como hojas arrastradas por el viento formando diseños fugaces que luego se desbandan solo para volverse a agrupar hasta que finalmente se dispersan o como los espejismos que se ven surgiendo del polvo en el desierto estas imágenes insustanciables desaparecerán y dejarán tu mente libre y serena cuando aceptes la función que se te ha encomendado las imágenes que fabrica solo dan lugar a metas conflictivas transitorias y vagas inciertas y ambiguas quien podría mantener un esfuerzo constante o poner todas sus energías y empeños en metas como estas las funciones que el mundo tiene en gran estima son tan inciertas que aún las más sólidas cambian al menos 10 veces por hora que te está diciendo ahí el maestro vamos a repetir eso las imágenes que fabrica solo dan lugar a metas conflictivas transitorias y vagas inciertas y ambivas quien podría mantener un esfuerzo constante o poner todas sus energías y empeños en metas como estas las funciones que el mundo tiene en gran estima son tan inciertas que algunas no que aún las más sólidas cambian al menos 10 veces por hora ¿qué se puede despelar de metas como estas? buena pregunta como bello contraste tan seguro como el retorno del sol cada mañana para disipar la noche tu verdadera función se perfila clara e inequívocamente no hay duda acerca de su validez pues procede de uno que no conoce el error y cuya voz está segura de sus mensajes estos nunca cambiarán ni estarán en conflicto todos apuntan hacia un único objetivo el cual está a tu alcance puede que tu plan sea imposible pero el de Dios jamás puede fracasar porque él es su fuente a lo que la voz de Dios te indique punto yo Jesús te digo a lo que la voz de Dios te indique te tomate para seguir hablando y si te pide que hagas algo que parece imposible escucha bien recuerda quién es el que te lo pide y quién el que quiere negarse y vamos a decir algo importante el quien yo lo tengo aquí con mayúscula el primero recuerda quien porque está hablando de la voz que habla por Dios y de Dios y luego dice un quien con minúscula que es el quiencito del ego luego considera esto quien de los dos es más probable que esté en lo cierto el quien chiquitito o el quien de Dios la voz que habla por el creador de todas las cosas y que las conoce exactamente como son o la distorsional imagen que tienes de ti mismo confundida y perpleja incoherente e insegura de todo no permitas que su voz te dirija que su voz y es esa voz la voz del ego no permita que la voz del ego te dirija oye en su lugar a la voz de Dios que es inequívoca y que te habla en la función que te encomendó tu creador me voy a corregir ahí porque ahí en realidad sería oye en su lugar a la voz del Espíritu Santo que es inequívoca y que te habla de la función que te encomendó tu creador quien te recuerda y te exhorta a que ahora te acuerdes de él su tierna voz la de Dios la del Espíritu Santo desde lo conocido llama desde lo conocido a lo que no conoce quiere consolarte aunque no conoce el pesar quiere hacer una restitución si bien goza de la de absoluta plenitud quiere hacerte un regalo si bien sabe que ya lo tienes todo tiene pensamientos que satisfacen cualquier necesidad que su hijo perciba si bien él no las ve a las necesidades pues el amor solo puede dar y lo que se da en su nombre adopta las formas más útiles posibles en un mundo de formas esas son las formas que jamás pueden engañar ya que proceden de la morfia misma el perdón es una forma terrenal de amor que como tal no tiene forma en el cielo no obstante lo que aquí se necesite aquí se considera según lo indique la necesidad valiéndote de esta forma puedes desempeñar tu función incluso aquí si bien el amor significará mucho más para ti cuando hayas sido restaurado al estado de amor la salvación del mundo depende de ti que puedes perdonar esa es tu función aquí que emoción me emociona porque lo conecté directamente con la lección 122 y ya sabes a quién le tienes que decir la próxima vez hacete cargo no quedó claro negro tú me metiste en esto así que hacete cargo buen día a todos nos vemos como yo Gracias por ver el video.